Voy a contar una historia, una historia de la tradición jasídica. Para aquellos que no conocen la tradición jasídica, una corriente que surgió en el judaísmo en Europa Oriental hacia la segunda mitad del siglo XVIII. Corriente mística, mesiánica, festiva. Martin Buber tiene algunos libros extraordinarios donde recoge parte de esa tradición. Cuenta Buber que en un stetel, una pequeña aldea en el oriente de Polonia, se juntaban en la casa de estudio los judíos para conversar el viernes a la noche. Era un pueblito muy pobre, extremadamente pobre, no le sobraba nada y le faltaba muchísimo. Pero esa noche, la noche que preparaba el sábado, siempre era una noche para la esperanza, era una noche para el sueño, era una noche para el delirio también, ¿por qué no? Bueno, entonces uno propuso que dedicaran esa noche a algo que a él le había interesado porque había visto que ese día había llegado al pueblo un pordiosero. Un pobre entre los pobres, que lo único que pidió es que le diese el refugio allí en esa casa de estudio porque se iba a quedar unos días en el pueblo y no tenía donde caerse muerto. Entonces este hombre propuso que esa noche imaginaran que llegaba el Mesías, que el Mesías estaba allí, que estaba llegando y que ellos podían pedirle al Mesías cómo imaginaban que tenía que ser su vida, de qué manera reparar lo que tenían que reparar o qué conseguir pidiéndole algo al Mesías. Primero pidió la palabra al carpintero, que dijo que él en realidad no tenía grandes proyectos, grandes ilusiones, porque no tenía nada, pero que si el Mesías le daba una mesa de carpintero, seguramente iba a poder construir grandes proyectos y grandes ilusiones. Después pidió la palabra al sastre y dijo que a él no le quedaba tela y que esa semana su hija se iba a casar y que ni siquiera tenía tela para hacerle un vestido y que quizás si llegaba el Mesías, él le iba a pedir tela para hacerle a su hija un vestido y que su hija yendo al casamiento con un vestido nuevo, también quizás iba a estar en condiciones de soñar otra vida para todos. Y así se fueron sucediendo, uno tras otro, cada uno con su propia pobreza, sus propias ilusiones, no tenían nada, venían de derrotas tras derrotas, de humillaciones, de pérdidas, de pobreza. Cuando todos habían hablado y todos le habían pedido lo que querían pedirle al Mesías, quedaba en un rincón oscuro el pordiosero. Lo miraron y le preguntaron, ¿y tú qué le pedirías? Pensé un rato, levantó el tono de voz y dijo, le pediría ser un rey, un rey riquísimo. En mi palacio, en mi cama, con una camisa de seda y de repente que los guardias viniesen corriendo a avisarme que los enemigos están a la puerta del castillo, que ya no hay tiempo de defensa, que están tomando el castillo y que lo único que puedo hacer es salir corriendo, escapar, escapar, salir corriendo, salir corriendo y llegar a este oscuro rincón. El resto de los judíos los miró sorprendidos, preocupados, inquietados, hasta que uno tímidamente le preguntó, ¿y qué hubieras ganado? Y él los miró y les dijo, al menos una camisa. ¿Qué quiero decir con esto? No cabe duda que cuando pasa el tiempo, cuando subimos las alturas y solemos mirar el mundo, obtenemos la perspectiva del olvido del lugar del que veníamos y por lo tanto creemos que podemos llevarnos el mundo por delante, o cuando algo más duro, cuando algo del orden de la debilidad reaparece, el gesto es simplemente replegarnos a la espera que todo vuelva a ser de la misma manera. Y lo que quiero tratar de pensar, de discutir con ustedes, es otra cosa. Por supuesto que no estoy en absoluto de acuerdo, pero desde lo más profundo y visceral de mi propio espíritu, en caracterizar este tiempo del kirchnerismo como el tiempo en el que no se dialogó, como el tiempo en el que no se buscó reconstruir la vida política argentina, como el tiempo en el que no se volvió justamente a instaurar la posibilidad de que el lenguaje político fuese un lenguaje cargado de sentido, cargado de oportunidad, cargado de desafío y cargado de riesgo. Siempre, siempre, el lenguaje político cuando es genuino, cuando es un lenguaje político que vuelve a poner blanco sobre negro, cuando es un lenguaje político que se atreve a decir lo que ya no se decía, cuando es un lenguaje político que se atreve a tocar lo que ya no se tocaba, cuando es un lenguaje político que se atreve a soñar lo que ya no se soñaba, ese lenguaje político está en riesgo, siempre está en riesgo. Cuando se espera al Mesías se sabe que en el punto de llegada del Mesías están todos los riesgos juntos, pero que la llegada del Mesías no es la resolución mágica del fin de la historia, sino que quizás es apenas el comienzo de la oportunidad para volver a sentir que la historia puede pertenecerle al que había perdido toda esperanza de que la historia podía ser suya. Con esto quiero decir que yo no me olvido en ningún momento, y menos cuando escucho palabras de desilusión, de desesperanza, de derrota, de perdimos, tenemos que salir a hablar, tenemos que dialogar, juntarnos con los que piensan tan bien, que son tan amables, que son tan progresistas, que se parecen tanto a nosotros, que van a escucharnos porque nosotros teníamos tapones de cera en los oídos. Cuando escucho eso en realidad digo, o yo me equivoqué de país, o yo me equivoqué de historia, o no estamos dándonos cuenta que haber ganado una camisa cuando estábamos sin nada, y cuando digo estábamos sin nada, quiero hacer un comentario a una muy interesante exposición que hizo Claudio y con la que estoy genéticamente de acuerdo, pero tengo una pequeña disidencia, nada más interpretativa. Cuando se plantea la diferencia, o no, entre la excepcionalidad, la ruptura, y lo que genéticamente vos lo habías llamado la emergencia, me parece que en general se tiende a confundir la idea de ruptura o de excepcionalidad como si no tuviese ni padre ni madre, es decir, como si la excepcionalidad y la ruptura fuesen una especie de nacimiento al modo como nació pala satenea del muslo de Zeus, digamos, me parece que lo que hay que tratar de pensar es que cuando discutimos la idea de la excepcionalidad o de la ruptura, lo que estamos poniendo en evidencia es de qué modo el tiempo previo había atravesado todas las penulias como para colocarnos en esa noche de Shabbat preguntando qué nos quedaba y cómo podíamos volver a entrar en la historia con alguna chance de apropiarnos esa historia en un sentido que fuera un sentido propio. Y lo que hemos discutido una y otra vez es que efectivamente somos portadores de derrotas, de desilusiones, de crisis de lenguajes que también tienen que realizarse porque cuando yo discuto la crisis del capitalismo cuando yo discuto que entre capitalismo y democracia hay una zona muy compleja tampoco puedo dejar, si soy sincero y si intelectualmente soy honesto tampoco puedo dejar de señalar que entre las tradiciones de las izquierdas y los socialismos realmente construidos y la democracia también ha habido muchos y enormes problemas. Con esto quiero decir que el capitalismo es lo suficientemente complejo como para haber incorporado en su interior el DCFER, el liberalismo más salvaje la acumulación originaria la socialdemocracia y el estado de bienestar las experiencias populistas democráticas de América Latina de los años 40 y 50 y gran parte de las experiencias latinoamericanas actuales la bancarrota del estado de bienestar la bancarrota de la socialdemocracia convertida en funcional del nuevo emergente hegemónico de los últimos 30 años del capitalismo que es el neoliberalismo. Esto significa que a la hora de discutir y de pensar incluso el capitalismo y el socialismo tenga que hacerme cargo de estas historias porque si no sería poco lo que podríamos comprender de los fenómenos complejos, desiguales, combinados decía un viejo pensador del marxismo que también se despliegan en nuestro contexto sudamericano en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Ecuador en Brasil, en el Uruguay quiero decir, estamos en el interior de un sistema que ha elegido estremólicamente la locura que le es inelente, pero la peor de las locuras no la locura extraordinaria de la que hemos hecho alguna vez el elogio sino la locura maligna, la locura de la destrucción la locura de esa riqueza que crece exponencialmente y que más se ceba en el crecimiento exponencial cuanto más trágica es la vida de las sociedades pero también sabemos que en el interior del capitalismo ha habido tensiones, disputas y si estamos donde estamos en la Argentina y si estamos defendiendo lo que defendemos en la Argentina es porque de alguna manera hemos sentido que el kirchnerismo, que la experiencia construida a partir de mayo del 2003 sin poner en cuestión el capitalismo seamos honestos con nosotros mismos sin poner en cuestión el capitalismo si le ha planteado, como lo han hecho otros proyectos que tienen su lógica propia pero que se hermanan en una idea común como son Bolivia, Ecuador, Venezuela y en parte Brasil, a su modo contradictorio si le han planteado al capitalismo bajo la forma hegemónica del neoliberalismo una crítica insoportable para el propio sistema capitalista como las izquierdas contemporáneas no han sabido ni han podido plantearle como crítica al sistema de ahí que muchas de esas izquierdas que hoy puedan tener algún resultado electoral más o menos satisfactorio para su propia historia pueden perfectamente convivir sin inconvenientes con un sistema mediático que las llama, las convoca y les rinde culto incluso allí cuando crecen un poco en términos electorales porque saben perfectamente que el lugar del cuestionamiento el lugar de la radicalidad el lugar desde el que se puede refundar una historia no necesariamente es el de la retórica de la revolución no es necesariamente el de la retórica de capturamos de nuevo el cielo por asalto no es necesariamente el de la retórica que tacha indefectiblemente por populista, demagógico, reformista o lo que fuera proyectos de matriz popular como son los que se están llevando a cabo en algunos países de Sudamérica de modo antagónico y contracorriente a la hegemonía mundial sino que precisamente son esos proyectos los que guardan dentro suyo una capacidad de ruptura una capacidad de deslocamiento una potencia de excepcionalidad que quizás nos permitan quizás nos permitan seguir avanzando seguir generando las condiciones para una disputa que insisto porque siempre es bueno tomarlo en cuenta una disputa en la que se dijo en algún momento ya no recuerdo quién pero se dijo y retomo esas palabras que en el lugar de esa disputa los débiles somos nosotros claramente hemos sido débiles yo diría a lo largo de la historia en algún momento creímos porque habíamos construido una teoría sofisticada que la historia tarde o temprano se correspondería con nuestras ilusiones hasta algún día nos dimos cuenta que entre la historia y sus realizaciones en nuestras ilusiones en el medio quedaban amarguísimas derrotas que ponían en cuestión esa certeza y nos manejamos mejor con más inquietudes más desgarramientos pero quizás con una dinámica de mayor posibilidad de interceder e interpretar y actuar en la historia nos manejamos mejor con esa percepción de la inquietud la repetición de la barbarie las formas de la dominación que podían ser intervenidas que podían ser quebradas que podían ser quizás en algún momento cuestionadas para abrir una grieta en ese muro cerrado de la dominación recién hablando del artículo de Sayad que en medio de la peor de las crisis se concentran las riquezas eso es algo que bueno que lo escribe Alfredo pero es más viejo que la propia tradición del capitalismo pero nos está diciendo algo que si bien es cierto que hay una crisis de un modelo de acumulación en términos estructurales económicos esa crisis no se ha procesado en términos políticos culturales y que América Latina y Sudamérica en América Latina y algunos países dentro de Sudamérica ni siquiera el país más poderoso de Sudamérica han venido a poner en cuestión esa hegemonía pero de ninguna manera suponen a partir de esa lógica contracorriente que hoy esa hegemonía está en riesgo sino que avanza de manera más despiadada eso no significa eso no significa que volviendo al relato del comienzo quizás en el momento de la dificultad allí donde crece el peligro como decía el poeta también crece lo que salva y si sabemos que el 24 de mayo del 2003 no teníamos siquiera una camisa y que hoy tenemos una camisa y la vamos a defender porque es la camisa que nos abre de vuelta la historia y no estamos dispuestos a aceptar ningún derrotismo ni ningún dialoguismo falaz que lo único que supone es el retroceso que viva la camisa que viva este tiempo histórico y vámoslo no vamos por todo porque no nos confundamos no vamos por todo ¿qué es ir por todo? vamos por aquello que es indefectible que tenemos que ir por la defensa de lo conquistado por lo no realizado y por garantizar que en nuestros países se ha construido un proyecto compartido que con enorme dignidad y después de mucho tiempo cuando no teníamos nada ni siquiera lenguaje para decir lo que pensábamos hoy se para en un foro internacional y le dice al imperio que hay en este continente dignidad y que hay también deseo de seguir dando la pelea si se acaba el deseo se acaba todo y yo siento y escucho a compañeros hablar y escucho el tono y veo los rostros y a mí me preocupa la verdad que me preocupa porque siento un tono que o o o para de alguna manera disimular la sensación de derrota supone la épica absoluta que no es bueno tampoco porque la derrota no se la no se la envuelve en un paquete de o la ética o nada no me parece que yo creo que lo que hay que decir es que no estamos en la derrota de ninguna manera y voy a agregar algo más tenemos dos años de gobierno dos años de gobierno tenemos un mes para las elecciones ¿qué somos nosotros? ¿qué es lo que queremos hacer? demostrar demostrar que Carta Abierta Carta Abierta tiene todo tan claro que antes de las elecciones va a decir todo lo que se hizo mal a lo largo de estos años y que va a decirle al gobierno todo lo que tiene que hacer en los dos años que faltan yo no compro ese discurso no me parece justo ni con nosotros ni con nuestra historia ni con la historia del kirchnerismo ni con la historia del gobierno ni con las respuestas que está dando la propia Cristina después de las PASO yo creo que la carta que Carta Abierta tiene que escribir es una carta que está al tono de lo que Carta Abierta siempre ha escrito que nunca va a disimular sus miradas lo hemos dicho públicamente muchos de nosotros que hemos tenido posibilidades esta semana hemos dicho ¿a qué nos oponíamos? nos oponíamos a la baja de la imputabilidad nos oponíamos a una política de seguridad que asumiera la agenda de la derecha lo hemos dicho en infinidad de cartas y podemos seguir diciéndolo sin inconvenientes pero me parece que tenemos tiempo después de las elecciones después de las elecciones tenemos tiempo para ese debate fundamental que plantea Carlos que plantea Guillermo que planteamos todos nosotros ese debate fundamental hacia adentro de este campo extraordinario que se ha regenerado en la Argentina y que tiene un nombre propio que se llama Kirchnerismo para seguir dando la discusión y el debate para llegar al 2015 con aquel candidato que represente efectivamente lo que nosotros consideramos que debe ser la continuidad bajo la forma de la profundización como decía Jimmy del kirchnerismo entonces mi mirada mi perspectiva es que no estamos corriendo lo dije en alguna otra vez no estamos corriendo una carrera de un mes en un mes se juegan muchas cosas es un mes electoral es un mes donde nosotros tenemos que hablarle al conjunto de la sociedad y el conjunto de la sociedad no se compone solamente de ese núcleo de aguerridos compañeros que están dispuestos a dar la disputa al interior del propio movimiento para ver cómo avanzamos en un sentido de mayor radicalización también se compone de esa otra parte de la sociedad a la que tenemos que seguir interpelando con la que tenemos que seguir interactuando para poder lograr algo que nos guste o no nos guste en este sistema democrático sigue siendo parte de una regla de juego que no podemos transgredir que es ganar la mayor cantidad de voluntades para sostener un proyecto político entonces necesitamos mejorar necesitamos mejorar la elección en octubre necesitamos tres puntos cuatro puntos cinco puntos dos puntos no importa necesitamos más de lo que sacamos en agosto ese más ese plus aunque sea poco es como una camisa es muchísimo hoy y tenemos dos años en carta abierta en unidos y organizados en las discusiones en el marco de las organizaciones territoriales para discutir como hemos hecho siempre para discutir absolutamente todo la educación la tierra la salud mental un nuevo dispositivo de salud general para la argentina lo que ustedes quieran discutir lo podemos y debemos seguir discutiendo pero yo no veo que sea políticamente importante y significativo salvo para nuestro propio ego como espacio para decir vieron que les avisamos y yo no quiero la verdad si ustedes me preguntan no quiero situarme en ese conjetural mañana en el que yo tenga que decirle a no sé quién vieron que les avisé porque yo la verdad no voy a estar con ánimo para decir eso entonces ni se me ocurre pensar que en mí en nosotros está el lugar de la verdad para que en el día que tengamos que jugar este maravilloso momento histórico nosotros con las manos tranquilas y el alma bella digamos nosotros les avisamos nos embarramos en el barro de la historia como lo hizo Néstor como lo hizo Cristina y como todos nosotros lo hemos decidido hacer desde hace dos años arriesgando nuestros prestigios hemos arriesgado nuestros prestigios y lo vamos a seguir haciendo a cambio de nada a cambio de saber que esto es en defensa propia y basta de derrotismo basta de caras amargadas 10 años de historia 10 años de construir en Argentina en Ecuador en Bolivia en Venezuela y con Cristina diciendo las Naciones Unidas lo que ningún presidente en la historia argentina se atrevió adelante compañeros